Buen día hermanos y hermanas, comparto con ustedes el comentario del Evangelio de este día miércoles, texto de Juan capítulo 5, versículos del 17 al 30. Jesús nos indica cuál es su relación con Dios, es la de ser su hijo, algo que a los judíos les quedó claro y les sonó a una auténtica blasfemia. Como Jesús, un hombre como ellos, se atrevía a proclamarse como hijo de Dios y querían por eso matarlo. Pero Jesús además nos revela que el Padre y Él actúan al unísono, por eso quien honra al Hijo honra al Padre, y el poder del Padre es el poder del Hijo. Si el Padre tiene poder de resucitar a los muertos, ese mismo poder lo tiene su Hijo. También nos indica que el Padre ha delegado en el Hijo el poder de juzgarnos. Algo muy importante que tenemos que tomar seriedad y no debemos dejarlo para el final. Cada día Jesús nos ofrece su ayuda, nos ofrece su amor y su luz. Y nos dice, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!